Como siempre a la mejor manera, listo para disparar, estas cosas son certeras, son cuestiones que pasan así como si nadie las viera. Quien quisiera que este mundo se detuviera, aunque sea por un segundo, pero que valga la pena. Ando en esta guerra, la vida es muy perra, atados que involucran, llenos de problemas, viviendo se ve de todo, pero viviendo bien vivito. Caminando, mirando, todo va pasando, vámonos salvando, por aquí gana el que la sufre, ya que más rápido le cruje, pero todo va girando sobre un mismo eje, esto es lo que se deje por mi mundo. Aquí el que no despabila, de esta tierra desaparece, así como humo se desvanece, parece que todo anda loco por algo, pero no sé por qué. Será por el dinero, por tener más fama, cuidado con lo que se llama, compadre. Aquí el que no lucha, se muere de hambre, no te comportes como una madre, abre lo que abre. Diga lo que digan, igual para adelante, los problemas llegan solo, pero como se dice, solo se van. Algunos cabros pa' donde irán, así es el drama, la calle me llama a cada rato, pero trato de caminar tranquilo. Por esta ruta, aunque sea difícil, puta, igual lo hago, soy yo nomás, no soy ningún mago. Como siempre, a la mejor manera, listo para disparar, estas cosas son certeras, son cuestiones que pasan así como si nadie las viera. Que quisiera que este mundo se detuviera, aunque sea por un segundo, pero que valga la pena. Como siempre, a la mejor manera, listo para disparar, estas cosas son certeras, son cuestiones que pasan así como si nadie las viera. Que quisiera que este mundo se detuviera, aunque sea por un segundo, pero que valga la pena. Gracias. Gracias.